¿A dónde va así el Poder Judicial? ¿Qué no se dan cuenta? Y luego dicen, si nos quitan el dinero para que sigamos ganando 700 mil pesos mensuales, dicen los ministros, no va a haber justicia. No vamos a poder impartir justicia. Y yo les pregunto, ¿creen sinceramente que ellos imparten justicia? ¿Por qué no? Va a ser un análisis. De si sus decisiones son justas. Y las decisiones que han tomado en los últimos años, en todo el periodo neoliberal, han sido en beneficio del pueblo de México. Que hagan la autocrítica. O sea, que salgan de la esfera, de la burbuja en que están. Que revisen lo que han hecho. Sí, hubo justicia cuando la guardería ABC. Y hubo justicia cuando se privatizó el petróleo. ¿Qué han hecho? Hubo justicia cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores. Hubo justicia cuando se mantuvo el salario de los trabajadores por abajo de la media mundial. ¿Qué han hecho en beneficio del pueblo? ¿Cuántos amparos en favor de la gente pobre? Y le creo a la presidenta cuando dice es que si no tenemos dinero, creo que lo está pensando así. No vamos a poder cumplir con nuestra misión de impartir justicia. Entonces la pregunta es ¿Creen ustedes realmente que imparten justicia? ¿Curan justicia? Porque a lo mejor sí están con esa idea. Y yo nada más lo único que quiero es que me hagan un listado de todo lo que han hecho en beneficio del pueblo. Para que yo pueda sacar el listado de lo que han hecho en contra del pueblo. ¡Gracias!